Hola, en este tutorial aprenderás a crear objetos de aprendizaje con un software llamado Excel Learning, si bien no es el mejor, por lo menos es bastante sencillo de utilizar. Luego, empaquetaremos estos objetos de aprendizaje en formato SCORM y los llevaremos a una plataforma Moodle 1.9 y una plataforma Moodle versión 2, para observar las diferencias. Bienvenidos. Iniciaremos descargando e instalando Excel Learning 7. Esta es la última versión de esta aplicación de autoría. Para ello, desde Google buscaremos Excel Learning 7, ingresaremos a la página del proyecto, hacemos clic sobre la pestaña Descargas y procedemos a seleccionar el archivo dependiendo del sistema operativo que tengamos instalado en nuestro PC. ¡Gracias! 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 Procedemos a instalar Excel Learning 7. una vez finalizada la descarga. Abriremos la aplicación Excel Learning 7. Esta funciona con el navegador de Internet que tengamos configurado por defecto en nuestro equipo. En este caso, el navegador por defecto es Google Chrome. Abriré también el archivo donde tengo escrito el texto que colocaré en el objeto de aprendizaje a diseñar. Para colocar las secciones o temas del objeto de aprendizaje, se hace clic en el botón Añadir Página. Posteriormente, le asignaremos un nombre a la nueva página haciendo clic en el botón Renombrar. Estos nombres serán los que aparecerán en el menú del objeto de aprendizaje una vez se suba y se integre a la plataforma LMS, que en nuestro caso será la plataforma Moodle. De esta forma crearemos las demás páginas o temas de nuestro objeto de aprendizaje. Debemos recordar el hacer clic en el ítem superior de la lista de temas, en este caso, en el ítem Inicio. Si olvidamos hacer clic en el ítem superior de la lista de temas y creamos una página subordinada, podemos solucionarlo subiendo un nivel la página creada como se muestra a continuación. Para agregar el contenido a las páginas utilizaremos el iDevice Texto Libre. Esto agregará un espacio de edición de texto a nuestra página. Para pegar el texto, limpiando el código, debemos usar la opción Pegar desde Word. En el cuadro de diálogo pegamos lo que se ha copiado desde el archivo de texto. Para guardar los cambios, hacemos clic en el botón Hecho. En la página Objetivos, usaremos el iDevice Objetivo. Debemos usarlo desde Word. En las demás páginas usaremos el iDevice Texto Libre. Los demás iDevice no serán usados en este proyecto, pero sugerimos que sean explorados posteriormente para comprender su utilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora insertaré un video tomado de YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Guardaremos nuevamente el proyecto. Exportaremos el objeto de aprendizaje a formato SCORM. Este proceso nos generará un archivo comprimido .zip, el cual será llevado luego a la plataforma LMS, en nuestro caso la plataforma Moodle. Ahora ingresaré a la plataforma Moodle para subir el archivo SCORM creado anteriormente. Se debe activar la edición del curso haciendo clic en el botón activar edición. Le colocaré un nombre al primer tema. En el menú Agregar Actividad se selecciona la opción SCORM. Luego se debe seguir el procedimiento que se mostrará a continuación. Moodle para subir el archivo SCORM. Se selecciona el archivo SCORM a subir. Se debe tener en cuenta que el archivo SCORM es el que está en formato .zip. Luego se debe hacer clic en la opción Elegir. El archivo SCORM mangó el archivo SCORM. Entonces Pulido para subir el archivo SCORM. Selecciono la opción CORM. Se debe tener en cuenta que la opción Elegir. Se Ceuta la opción en la opción Elegir. Se puede disponer en extranjero. El archivo SCORM. Y el archivo SCORM. Gracias por ver el video. 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 Ahora, crearé las actividades propuestas en el objeto de aprendizaje. En este caso, es una tarea. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.